hola amigos como se encuentran espero que estén bastante bien cuando vegeta dice algo todos se callan y le llaman basadísimo a ver el poderosísimo vegeta si te sientas de la met ha hablado del tema de los streamers y la falsedad que hay en el mundillo esto ya se ha tocado 8 millones de veces pero siempre es bueno escuchar a vegeta que la verdad mayormente una opinión muy acertada de este tipo de temas en la sala en el mundillo están en el mundillo aunque él va a su bola es como el típico streamer que o youtuber que tiene su grupo que en este caso serían pues willy stacks rubius también alexby toda esa gente y por otra parte está el grupito este que va a los eventos de ibai que van aquí a los eslan que van a esto y otro y los ves ahí todo el tiempo pero la cosa es que se llevan mal pues no esto ya todo se sabe verdad esto ya la gente la gente ya a estas alturas hace dos años caían pues no 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 sé esto no era muy notorio pero hoy en día ya la gente ya lo sabe lo sabe ya vamos a ver qué dijo vegeta en uno de sus directos de planeta vegeta porque sí que me da un poco la sensación y puede ser vuelvo a decir que esté equivocado pero es una sensación a mí desde fuera que a veces parece que da igual el que hagas lo importante es crecer y eso es algo que yo creo que antes no era tan así es decir antes sí que estábamos más preocupados por tener buena imagen que no no hubiese polémica no hubiese tal a hacer dinero sin más sabes como que un todo vale me da igual juntarme a este aunque me caiga mal me da igual hacer una serie con este aunque no le soporte me da igual yo que sé ir a eventos por ejemplo el ibai tal el ibai benéfico no como se llama el ibai la velada de ibai te estoy poniendo ejemplos sin ser o la velada de jordy wild o la velada de me estoy explicando no es decir da igual que evento sea es landa igual me vale un pito hay gente que no no está de acuerdo con lo que está promocionando porque no deja es una promoción cuando asiste es un evento de eso no deja ser una promoción para la persona que hace el evento y se junta allí no digo que no les caiga bien el del evento en este caso ibai o quien sea sino que hay gente con la que no se llevan bien o no les cae bien o no apoyan su trabajo pero porque saben que de esta forma van a crecer se juntan a esa persona e intenta estar ahí no en el foco bueno pues esto siento que con los con el tiempo ha sido así antes no era tan así antes si os fijáis este chaval no me llama pues no hace falta estar con él ok entiendo el punto de vegeta y es básicamente que hoy en día a los streamers les vale completamente madre si se llevan mal con el que colabora no porque lo importante ya no es este esto lo importante es crecer ganar más no ganar más dinero en este caso a ver creo que también en parte eso es ser profesional entiendo que vegeta no le guste este tipo de cosas porque vegeta por ejemplo imagina que se lleva mal con greff evidentemente no va a ir a los premios es land sin embargo puede ser que pepito se lleve mal con greff pero guau le viene muy bien ir a los slans así que va a los slans no se llama se lleva mal con greff pero va a los slans no creo que esto es más que nada para vegeta lo dice porque él nunca 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 ha sido de ir a eventos nunca ha sido de participar en series por lo que eso es algo que nunca se lo podrán sacar en cara es una de las razones por las cuales pues vegeta es aún más respetado no su imagen nos ha visto manchado porque hoy en día pues por ejemplo a cual a cualquier streamer grande le pueden sacar esto en cara a juan guanisto le pueden decir por ejemplo la tú te juntaste con auron break pues es un falso tratar tal y tal se lo pueden sacar yo que sea a greff o ibai que supuestamente se llevan mal pero colaboran se lo pueden sacar yo que sea cualquier otro streamer de ese estilo pero a vegeta no se lo pueden sacar porque vegeta siempre ha sido de ir a su rollo y ha colaborado con gente con la que realmente se lleva bien no y en general porque no tiene más ruido con casi nadie ahora pasando con el siguiente clip de vegeta también nos comentaría como él y pulirex por ejemplo se alejaron de staff o dejaron de colaborar con él por el tema de que bueno no había buen rollo por lo visto ya sabemos que bueno willy y stack se pelearon por la barbacoa xd y bueno cuando vieron que las cosas no iban bien o sea que no no había un buen ambiente como para colaborar como para hacer streaming lo prefirieron llevarlo cada uno su bola o sea separarse no y no ser uno falsos de a colaboró con stacks por más que estemos en mal rollo pero lo hago por los números no si realmente ellos estaban en mal término se separaban y ya está pasó con frank y con frank siempre nos ha ido súper bien los vídeos ha ido todo súper bien con frank hoy en ese momento surgió el problema x pero el problema ahí y que hicimos oye pues pese a que nos va bien a todos juntos pues igual ahora no no me siento cómodo y si no me siento cómodo porque voy a seguir estando haciendo vídeos contigo por sentirme cómodo porque me vaya a ir mejor pues no lo veo nosotros en eso hemos sido más sinceros oye no me cuadra pues no voy a hacer vídeos contigo porque a lo mejor externamente no están las cosas bien y pues amigos esto es lo que nos diría vegeta y lo bueno de este hombre es que nunca ha dependido de nadie incluso los streamers más grandes dependen de alguien y por eso tienen que ser falsos en algunas ocasiones literal dígame un streamer de twitch que pueda mantenerse solo ninguno amigo ibai con los eventos pauron con las series ahora que después con los slans o sea vegeta es el único bro que no le hace falta colaborar o sea él puede hacer su serie aquí tranquilo y solo y va a seguir no le viene a ver definitivamente su joyita más grande es carmala pero a ver un planeta vegeta no le va mal planeta vegeta de 10 entonces vegeta creo que aquí lo que va a entender es que bueno hoy en día la gente se mueve más por por números por la pasta no y sin importar que están colaborando con gente que no les cae bien con gente con la que habrán hablado mal de ellos a espaldas vegeta no es así y lo entiendo porque tampoco es que le hace falta vegeta hoy en día ya se puede jubilar quién sabe sin un en una dimensión alternativa vegeta no es lo que es hoy y pues tiene que colaborar con con otra gente que no le caiga bien yo creo que por más que vegeta no sea un titán lo que lo que se mantendría solo la verdad siendo que él es así ya es su personalidad no se trae un poco tímido de vegeta en parte un poquito tímido lo habremos notado mucho de sus fans más toda la vida que él es sólo con su grupo ya está es un poco tímido si por algo no se muestra mucho en cámara recientemente se mostró en cámara ya para perdido un poco ese miedo y tal pero antes si era más notorio la verdad no es normal que el youtuber es de los poquitos además de por ejemplo el de que no sé por qué no en la cara casi nunca amigos con el de si el de si sólo que hay directos que hace que yo veo que no mostrarán la cara vegeta ya es un caso extraordinario amigo pero nada es una leyenda viviente amigos así que aprovechen no sabemos cuándo será la última temporada de planeta vegeta no sabemos cuándo será el último facto de vegeta no sabemos cuándo será el último año de vegeta antes de jubilarse no él ha dejado muy en claro que se va a retirar cuando vea que ya no tenga apoyo no cuando vea que ya tenga menos números y tal cuando yo que sé pero tiene visitas muy pobres pues adiós así que hay vegeta para rato hay vegeta para rato y ya está amigos no sé quién va a ser el primer titán así grande que se va a ir de internet cuando ya se fue fernanfro por ejemplo pero guau 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 como duele 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 mucho